¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bueno, pues aquí estamos con el Hexagon. Lo que hace es hacer limbo a mi canal, pero lo borré porque era demasiado malo. Bueno, aquí como veis me han matado, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar pasarme el entero, pero entero. En este video, pasen el entero, el AIM, el Triangle, después el Pentagon y el Hexagon. Y mira, pues aquí ya hemos hecho el Triangle, no sé cuánto voy a contar, pero bueno. Ya tengo el Super Hexagon en el móvil y bueno, me he pasado el Hexagon. También, el Hexagon es que estoy a punto. Y bueno, el Hexagon es que estoy un poco más lejos. También es que en el Hexagon, el nivel IP, es bastante difícil. Pero bueno, tampoco estoy en el mismo, porque bien. También es que el ordenador se me laquea un poquillo, porque mi ordenador USB no es muy bueno. La tarjeta gráfica tampoco es buena, ya que es un Windows XP, pero bueno, está bien. Está bastante bien para ser un XP. Eso sé, yo, hay aspectos que los quisiera mejorar. No sé, voy a ahorrar, me compraré la PSP y todo eso. Y luego también ahorraré y me compraré un ordenador. Un portátil, mejor. Un Windows 7, a lo mejor un Windows 8. Vale, y así ya puede tener un ordenador libre. Pero bueno, entonces ahora vamos a concentrarnos en el juego. Si no habéis disfrutado el juego, está ahí con un ángulo asco como mismo. Con las flechas, pero aquí puedes. No hay que esquivar todo eso, ¿vale? Como está ahí haciendo todo ese principio. Esta parte es la más difícil. Es muy fácil, pero en el ordenador es difícil. Bueno, la música que estáis escuchando ahora mismo. ¿Dónde tres partes? Pues esta parte es la que más me gusta. No sé, el juego. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es tremendo, pero tremendo. Para ser un juego de ordenador tiene una música flipante. Algunos os parecerá una mierda, otros... muy bueno, como me parece a mí. Y bueno, a ver si nos lo pasamos ya. Aquí concentrados. Vale, pentagon. Venga. Que lo podemos conseguir. Venga, chicos. A puntito hemos estado. A puntito. A puntito. Por cierto, ya que es difícil pasarse este juego, como si queréis os dejo el link. Bueno, os lo dejaré ya básicamente en la descripción, ¿vale? Y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Al igual que lo del juego más difícil del mundo. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Y veréis que no es moco de pavo este juego tampoco. Y bueno, a ver si se os lo podéis pasar a vosotros. Os dejo que opinéis, que comentéis. Y medirlas que os parece. Y bueno, pues tampoco lo intentaré hacer en menos de 10 minutos. Porque tampoco me voy a tirar aquí un siglo. Si en menos de 10 minutos no lo he conseguido, pues lo dejaré y no sé si haré otro o subiré este. No sé. No creo que lo suba. Quiero traeros el mejor contenido a mi canal, ¿vale? Y bueno, este pues no es el especial 200 subs. Como habéis visto tengo ya 200 subs. Ha sido tremendo. Fue una remontada increíble. Porque he estado en parón varios... Un mes he estado en parón. De suscriptores. Me ha subido a 1 o 2, pero... Bueno, y ahora tengo 200. Estoy muy contento con este número. Y bueno, ya haré el especial 100. Al 100 subs y luego al 200 subs. Me los intentaré currar los especiales, ¿vale? Y bueno, chicos, pues... No sé. Era deciros eso. Luego... Mmm... No sé. A ver. Es que estoy consciente también de este juego, ¿vale? Sabéis. Sabéis que siempre comento, juego y grabo en live. Entonces es más difícil comentar a la vez y... Y estar concentrado. Pero bueno. No sé si sabíais que comento en live. Pero bueno, ya... Si no lo sabíais, ya... Ya lo sabíais. A ver. Venga. Vale. Yo creo que... A ver. Esta vez me está yendo bastante mejor, ¿eh? Venga, a ver si me lo paso ya. Vosotros estar atentos de lo que os digo... El juego... Y el... Me ha matado. Que estáis atentos del juego, la música, lo que os digo y todo. He bajado un poquillo el volumen del juego para que me escucheis mejor. Si es una molestia para vosotros escuchar mi voz, lo siento mucho. Yo también sé que no es muy agradable, ¿vale? Pero bueno. No sé. Si queréis que suba... Este... No sé. Este vídeo. Uno con voz y otro sin voz. Decírmelo. Sin problemas. Yo lo hago. Quitaré mi voz. No intento... Es que es muy difícil también. Sí. Bueno. Lo voy a intentar. Voy a intentar editarlo al máximo. Y bueno. Venga. Que tengo la corazonada de que ya me lo puedo pasar. Me está yendo bastante bien esta vez. Uy. Es que encima se me laguea. Vamos. 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 A puntito. A puntito. Venga. Venga. Hexagon. Toma ya. Ya nos hemos pasado. Ya. Ya se ha pasado. Venga. Vamos. 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 Toma. 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 Y toma. Toma. Bueno, chavales. Es tremendo. Me lo he pasado. 72 segundos. Bueno. Un minuto con 12 segundos. No está mal. O sea, está genial. Pero genial. Estoy orgullosísimo. No, chicos. En serio. Es... Genial. Genial. genial pero genial es que es increíble pero increíble estoy ahora mismo flipando os lo juro pero flipando pues bueno chicos pues espero que os haya gustado esto ha sido tremendo pero tremendo y bueno chicos pues se me hace un likeazo